del Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otra colaboración, bienvenido con alguien que ya su mera presencia me trae una sonrisa y sobre todo seguro que a vosotros os evoca una sonrisa porque es un buen madridista, gran madridista, pero sobre todo un tipo que es la sonrisa yo creo del madridismo de los que comunicamos sobre el Real Madrid, mi querido Ignacio Nacho Don Iñaki Angulo, podría decirse que soy un tipo festivo, he intentado seguir esa línea toda mi carrera, mi vida en general. Bueno, de hecho, no vamos a dar muchos datos, pero en un evento lúdico periodístico de hace poco, por dos vías, yo no estuve en el evento, me llegaron, quedas el alma de la fiesta en ese evento. Se puede decir, el evento de Radio Marca, efectivamente, y sí, estuve enorme, estuve enorme, porque yo en los eventos navideños me desmeleno y subo incluso un puntito en mi nivel de posibilidades festivas, valga la redundancia, así que intenté darlo todo porque no la cirro. La fiesta de Radio Marca, el año pasado recuerdo que fue en diciembre, este año ha sido casi finales de octubre o principios de noviembre y ya las festividades navideñas, yo entiendo a la gente del fútbol, esto del mundial en esta época, ha adelantado ese tipo de escenas de la radio, del periódico, de no sé qué, ¿no? Sí, nos ha cambiado el pie, sin duda, el tema del mundial, tú ten en cuenta, claro, que tantísima y tantísima gente se va a ir de España durante un mes, luego vuelves con el palizón que llevas encima y te pones a pensar en organizar eventos navideños y dices, quita, 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 vamos a hacerlo ya de una vez por todas. La fiesta esta tuvo dos partes, porque primero fue en el Huizing, efectivamente, y luego se fue a un garito aledaño en el que la fiesta subió un puntito, un tonito. El mismo, es que tú el año pasado no viniste al garito aledaño, ¿eh? Efectivamente. Correcto, es cuando las cosas también empezaron a complicarse para los que tenemos o teníamos una especial carencia con las bebidas espirituosas. Pero ¿sabes por qué, Jackie? Es que yo, por entonces, acababa de ser padre, entonces todavía estaba midiendo muy bien mis esfuerzos, pero ahora que llevo un año ya, pues más o menos, haciéndome a la materia, ¿eh? Bueno, pues voy encontrando pequeños huecos para tener un poquito tiempo de desconecte. Ahora mismo, de hecho, vengo de recoger a Yaguito de la guardería, ¿eh? Te he retrasado, de hecho, un poquito esta charla, porque tenía que ir recoger el paquete, empaquetarlo bien y traerlo para casa. O sea, no hay salud. Y todo se ha cumplido. Ahora, te veo un approach a la paternidad, a la paternidad primeriza, muy diferente al angustioso de Quillo Barrios, ¿eh? Que esto nos lo vende como que es un muerto en vida y te veo otro mood completamente diferente, ¿eh? Sí, tío. A mí, la verdad es que te lo tengo que decir que la paternidad, yo diría que me ha hecho mejor persona, creo que me ha durado un montón, creo que ha sacado lo mejor de mí. A mí ver a mi hijo por las mañanas que ha sacado nada de mí físicamente, o sea, es igual que su madre, pero de forma de ser, noto que se parece mucho a mí. Yo, por ejemplo, soy un tipo que me levanto alegre y contento por las mañanas, aunque sea lunes, ¿no? Y el nene, aunque haya pasado mala noche, se levanta alegre y contento. Y le veo yo muchas, muchas, muchas cositas de mí en la forma de ser que me motivan de verdad. Y ya te digo, me está gustando la experiencia de ser padre. Es duro, se duerme poco por las noches, no sabes cómo acabas llegando a todo y se lo recomiendo a todo el mundo, a ti mismo alguno. O sea, anímate, no hagas caso a Quillo Barrios. Quillo Barrios está ahora mismo centrado en darle palos al Cadi, en darle palos a Iván Alejo, ¿eh? Y entonces se lía con la heredera y tal, se te concentra. Bueno, yo sé que te voy a llegar a todo y entre otras cosas es dejar preparados 26 o 28 vídeos antes de coger el avión a Doha. Tú eres parte de esa súper programación y ya contigo, que llevamos tiempo sin hablar, quiero, bueno, han sido tres meses súper intensos de jugada. Tú has trabajado para directos, o sea, que has tenido ahí contacto más directo que queremos tener en los restos mortales, digamos, en los postpartidos. Fuera de eso, pero luego te quiero preguntar un par de cosillas de eso. ¿Tus sensaciones de la temporada, de lo que llevamos? Oye, un tercio de Liga, Champions cubierta a la primera etapa y campeón de la Supercopa. Pues mira, yo el otro día lo pensaba, estaba reflexionando sobre el tema y creo que al Real Madrid le podemos dar un notable alto en este tramo, ¿no? Llevamos más o menos un tercio de competición. En este tercio de competición, el Real Madrid, primer partido que disputó, tocó metal, levantó un título, como es la Supercopa de Europa, tic verde, que le podemos poner. Después en Liga, el inicio fue muy, muy bueno, pero poquito a poco, yo diría que después del Clásico, el Real Madrid se empezó a deshinchar, como que lo dio todo. Me daba la impresión para sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta que llegara ese partido tan importante y a partir de ese momento, a partir de ese instante, me parece que empiezan humanamente a surgir los factores de que viene un mundial y somos 13 futbolistas que vamos a viajar para allá. Y a lo mejor de manera inconsciente, pues si empiezas a bajar un poquito el pie del acelerador en el Campeonato Nacional de Liga, en la Champions, el trabajo hecho, tic verde, primeros de grupo también, con lo cual, bueno, pues un buen resultado. Y ya te digo, yo creo que suma ese notable alto porque el Real Madrid, ¿cuánto ha disputado? 14 de Liga, más 6 de Champions 20, más la esto se cuenta por victorias. Con lo cual, insisto, creo que le voy a dar un notable alto. ¿Podría haber sido un sobresaliente? Lo podría haber sido, porque los partidos que ha pagado el Real Madrid, realmente si te pones a analizarlos, vamos a sacar el del Lipsi, pero si analizas el del Rayo Vallecano, fue un partido que yo creo que si se sale con otras ganas, con otra intensidad, con otra actitud, quizás con otra alineación, es un partido que se puede sacar adelante o como mínimo firmarte un empate y te vas casi con ese, con ese invicto. Coincido contigo, ¿eh? O sea, nos ha dejado mal regusto ese final, veremos qué consecuencias tiene, pero bueno, estamos en una proyección de 95 puntos, o sea, superar por 4 o 5 la temporada pasada, el tema es que claro, este año sí que hay rival, porque el Baja también va a ir a un puntaje altísimo. De lo que has visto esta temporada, de nuevos jugadores, de actitudes, de cosas que te hayan podido llegar, ¿qué es lo que más te ha impresionado para bien? Y si hay algo, ¿qué es lo que más, si no digo, te han decepcionado, lo que más te puede preocupar para la segunda parte de la temporada, para cuando se decía todo? Bueno, del Real Madrid vamos a empezar con lo más positivo, ¿no? Para mí lo más positivo es que nos encontramos con un equipo en el que de repente desaparece Karim Benzema, porque Karim Benzema está lesionado prácticamente desde que empezó la temporada. No solamente ha sido este último tramo donde se decía, oye, ¿qué es que llega al Mundial? Que evidentemente tiene una carga y tiene una importancia, pero no hay que olvidar que es que Karim Benzema lleva prácticamente lesionado todo el rato, se ha perdido 10 partidos de 21. Sí, pero no ha estado como si no estuviera, que se fuera ahí, no era ahí. Sí, el día del Celtic, el tema de la rodilla, ya le entró el miedo y desde entonces no hemos vuelto a ver al mismo Karim. Pero, ¿a dónde iba con este análisis? Que al no estar Karim Benzema, yo decía, oye, ¿qué va a pasar con los goles, no? Y con los goles, lo que ha sucedido es que ha aparecido un Fede Valverde que ha roto en estrella, no solamente goleadora, sino multicampista en todos los órdenes del terreno de juego y nos ha dejado siete goles. Un Rodrigo que nos ha dejado seis goles. Un Vinicius que sin ser el mejor Vinicius para mí, que hemos visto en el Real Madrid, porque todavía dista de ser el Vinicius de la temporada pasada, nos ha dejado diez goles y me parece que siete asistencias. Con lo cual, esa cesta de los goles cuando no está tu delantero Totten y cuando no tienes un segundo nueve, porque eso es una realidad, el Real Madrid no tiene un segundo nueve, pues por lo menos todos los que tienen que sumar esa cesta están sumando. Con lo cual, yo te digo que ahí... Habitaos si me apuras, con tres bolitos que están muy bien de ayuda, oye. Es lo que te iba a decir. Mira, esta mañana he escrito acerca de los jugadores, hemos hablado antes porque estábamos los dos escribiendo artículos, acerca de los jugadores madridistas que van al Mundial, ¿no? Lo he titulado Los 13 de Qatar. Y suena... Suena... Suena, yo que sé, a cosas de estas... Bueno, me voy a... Hay una película antigua que se llama Los 13 del Patíbulo, me parece. Los 12 del Patíbulo, ¿no? Suena algo así. Suena que queríamos por ahí alguna cortegana, el Vigo, el Rubia y yo, y quedamos con Los 13 de Qatar. Efectivamente, Los 13 de Qatar. No, pues mira, seguro que juntáis 13, un equipazo con 11 titulares... Pero los mismos Páez también por ahí... Madre mía, ya, hablé con él el otro día en el estadio de Santiago Bernabéu. Pero lo que tú dices de Militao es muy cierto. Ha metido de cabeza un gol que ha dado la victoria en Getafe, poca broma, tres puntos. Un gol que suponía la remontada en Vallecas en ese instante, aunque luego pasó lo que pasó. Y el campeonato contra el Cádiz. En una primera parte, ¿no? Ese fue contra el Cádiz, marca el primero. Claro, y el primero del Cádiz, que es el que te iba a decir, que es el que abre el marcador. Yo a Militao le veo... Ya el año pasado todos alucinamos con la pareja que formaron Militao y Álava, teniendo que sustituir a Ramos y a Varane. Pero es que este año lo de Militao es que encima rompe en goleador, ¿no? Por cierto, hablando de esa pareja de centrales, cuando me dices que me ha sorprendido en este inicio de temporada, pues un Militao que va todavía más para arriba y un Álava que se ha estancado. El año pasado, no te da la impresión, Iñaki, que el año pasado todos decíamos, joder, este tío parece que lleva 10 años con la camiseta del Real Madrid. ¿Cómo se ha adaptado? Qué rapidez, qué velocidad. Además, es un futbolista con hechuras, ¿no? Es un tipo que aunque no está bien ahora, la sigue teniendo. Pero para mí ha pegado bajón, ¿eh? Ha pegado bajón. Sufre más de lo debido en determinados encuentros, Iñaki. Igual, totalmente de acuerdo. A ver, él es más futbolista que central, como siempre les voy a decir, es alguien que como central, a ver, ha hecho el temporadón que ha hecho y muchos en el Bayern. Pero bueno, en cuanto está un pelín más tal, sí que se le nota. Lo bueno, pero claro, veremos si Ancelotti lo va manejando eso, es que tenemos ahí a un tío como Rudiger, que yo creo que Rudiger va a ser muy importante en la segunda parte de la temporada. Me gusta, me gusta mucho Antonio Rudiger. Creo además que es un tipo de los que conecta con la grada y conecta con el vestuario. Tiene una personalidad inconfundible. Es además un tipo espontáneo al que aunque te haga una burrada, le tienes que querer, ¿no? Es decir, aunque coja Vinicius de la cabeza y le zarandei Vinicius y diga, ¿qué está pasando aquí? Es el típico tío que te da alegría en un vestuario. Pero no solo eso, es que como futbolista es realmente bueno. Además, esos datos que te decía que se mete en el bolsillo al Bernabéu, esas carreras que hace para atrás con esa forma tan impostada que tiene de correr, tendrías que verlo ahora en el Bernabéu y Vichegui porque cuando vuelve para recuperar un balón la gente hace... O sea, te juro que es el show, que es la fiesta, ¿no? Y eso se está disfrutando y se está viendo. Me hablabas de los nuevos, ¿no? Chuamení. Creo que Chuamení ha ido de menos a más en la temporada. Creo que empezó Timorato, dubitativo, como con una cierta responsabilidad de más a lo que suponía ponerse la camiseta del Real Madrid y poquito a poco le he visto mejorar bastante. Estábamos al revés, ¿eh? Yo creo que empezó como si llegara 10 años. Yo creo que sí. Lo que pasa es que también, a ver, me parece que... En Almería falló mucho, ¿eh? No te acuerdas que en Almería estaba... Pero te digo una cosa. Almería es con Casemiro en el equipo todavía. Yo creo que le vino bien a él, no sé, ya eres tú. Mira, ya eres tú. Tú vas a ser aquí el titular y luego, ojo, el partido, me acuerdo, el del Betis, el Trae Vigo, tal, y luego baja un poco, pero bueno, como probablemente en realidad de todo el equipo y, bueno, pues eso, a los que estaban un poco, no con más dudas, pero, joder, no dejas de ser un chico que primera experiencia en un club como el Real Madrid, en un mundial, su primer mundial, le puede hasta distraer más que a otros. Pero, vamos, me parece un fichacazo y una gestión, con todo el respeto que tenemos por Casemiro, pero tenemos una gestión brillante de Florentino o de José Ángel Dalliuri, de las mejores que hemos visto. ¿Algo que te preocupe? Que digas... No sé, puede ser de cara a la temporada, de cara a la liga, sobre todo. Mira, me preocupa la defensa de Iñaki no está bien, o sea, no es la defensa que teníamos el año pasado. Los grandes equipos se empiezan a construir de atrás hacia adelante. Esta tendencia la empezó un poquito Zidane cuando dejó de tener esa materia prima o ese Madrid tan rocanrolesco que todos conocíamos y dijo, vamos a estar juntitos y a ver si de esta manera de atrás hacia adelante ganamos algo y conseguimos ganar una liga, que fue la liga de la pandemia, que fue complicada de esta forma, ¿no? El año pasado Carleto empieza con este modelo también de, si me queréis hacer un gol, vais a tener que sudar tinta. Pero vais a tener que sudar tinta. Y la portería cero era un habitual. Este año, la portería cero, pues no la encontramos. O sea, es que es muy difícil. Creo que son dos partidos los que hemos conseguido. Esto también viene porque Tibú Curtoán... Elche y Getafe, y el liga un poco más. Elche y Getafe, me suena. Elche y Getafe, me parece que en Champions se consiguió contra el Leipzig. En Glasgow y el del Leipzig también. Y para de contar. Y para de contar. Entonces yo creo que esto viene por... Y la Supercopa. Y la Supercopa. Esto viene por varios motivos. El primero de ellos, hemos dicho, Alaba no está tan bien como estaba. Los laterales no están bien. Dani Carvajal no está bien. Y Fernand Mendy no está bien. A pesar de que de vez en cuando nos deje un caño con pisadita que parece el hijo de Maradona, no está bien. Y luego, Tibú Curtoá, que es fundamental para este equipo... Yo no sé si... ¡Atrévete, Tacho! ¡Atrévete! Está mal. Está mal el coño. Yo te iba a decir, no está bien. Lo iba a vender en positivo por mi positivismo natural. A ver, es tan bueno, es tan bueno que es capaz de pararte un penalti como el que para el otro día contra el Celtic, que es un ataque. O de hacerte un paradón en un mano a mano que contra el Cádiz lo hizo. O sea, que dices tú, esto lo tenemos perdido porque sigue siendo para mí el mejor portero del mundo, pero no está al nivel exceso que estaba la temporada pasada. Saben algunos que son muy padres, coño. El del otro día el Cádiz y cuatro o cinco más, claros. Sí, es que lo has enumerado perfectamente. Habrá una cosa colectiva de mala atención, de que igual, pues, es que el final era muy pesado con esto en el buen sentido, sobre todo aquel equipo, que aquel equipo era Benzema y nadie más arriba, que ha acabado temporadas con casi medio de segundo máximo goleador. Yo creo que les cogería el francés y les diría, o nos meten pocos goles, o aquí nosotros ya no tenemos a Cristiano, a Bale en su mejor momento, a, yo que sé, a Morata, que desde el banquillo metía a Kim, no sé qué. Y ahí lo entiendo y claro, es tan yo creo que se han apuntado dos cosas. A ver, venimos de ganar todo, eso muchas veces te lleva un poquito de extensión y que al principio, y que los goles sí nos están cayendo. O sea, el Madrid lleva 30 y no sé cuántos goles, tal, tal, pero yo creo que eso tiene que revisarlo Ancelotti y se junta, claro, que estados de forma individuales, malos en varios de los defensores. A mí es de lo que más me preocupa también, que hay que estar muy atento, porque al final, macho, el partido del rayo, que ya lo hemos hablado un poco antes, es que el puto partido del rayo marcamos dos goles, tío. Es que con dos goles no sacamos ni un punto. Es que es un cantero. Mira, yo estaba en Vallecas, Iñaki, y era el típico partido que hasta con la remontada olía mal. O sea, se veía que el Madrid se le iba a pegar. Yo cuando de repente remonta el Real Madrid, ni me lo creía, digo, pero luego ¿cuánto te duró? Porque esa falta de intensidad, esa falta de concentración, supuso que te metiera primero un gol en minuto cinco. Luego no sabes ni cómo remotas en cinco minutos. Y no te vas ni al descanso con la ventaja de uno o dos. Ya te empatan el descanso. Estaba comiéndome el bocata con Diego en mi cámara y le estaba diciendo yo, este partido lo vamos a palmar. ¡Oh, un saludo para Diego, hombre! Un grande, un grande. O qué madridismo profesa. Qué hombre activo también en Twitter. Correcto, correcto, correcto. Es buen tuitero, ¿eh? Es buen tuitero. Sí, 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 yo lo sigo. Al gran Diego Noriega, sí, sí, sin duda. Este hombre ya hacía conmigo las puertas 55, ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, soy Badman y Robin, macho. Se te ha quedado algo porque te quería preguntar un poco cómo está siendo el trabajo este año. Te quería preguntar, no, sí que se me ha quedado una cosa. Te quería decir que estoy flipando con el nivelazo de Toni Kroos, tío. Estoy flipando. Creo que el hecho de que haya renunciado a la selección alemana le ha dado un aire. Es que yo físicamente, no sé si es una paranoia mía. No, correcto. Ya sabes que en el fútbol, cuando vas en directo, se ven cosas que en la televisión no puedes ver. Correcto. Y tío, yo a Toni Kroos lo veo en un nivel físico que no le he visto nunca en el Real Madrid. Creo que es su séptima temporada. Nunca le he visto a este nivelazo físico. Mira, yo creo que fue cuando en el Clásico, porque siempre hemos sabido, bueno, el 97% en pases, el manejar el equipo, el aclararte la salida de balón, los cambios de orientación. Él lo siempre lo ha tenido. El tema es que en el Clásico, y sobre todo en una zona de partidos alrededor de ese Clásico, es que era el líder del Real Madrid en recuperaciones. Te hacía tener regates por partido. Hacía condiciones que volen el propio gol del primero en el Clásico. Él nace de una recuperación y una conducción. Y luego le meten pases. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mira, no te voy a aquí en Rion. Bueno, no, mira, Rion, realmente. ¿Dirías que es tu MVP de la temporada, lo que llevamos en Madrid? Porque yo te iba a decir que en global, pues igual si quieres. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que lo que está haciendo Valverde... Me hace que sea imposible no darle el MVP a Valverde. Pero después de Valverde, va Toni Kroos. Pero sin duda. Esa acción que dices del Clásico es tremenda, porque es Busquets el que le está intentando tumbar y tirarlo al suelo. Aguanta el tipo, mete el pase en largo para Vinicius, y Vinicius ya hace la jugada que acaba con el gol. Creo que... El primero, el de Benzema. Pero vamos, sí. Es que lo de Fede me hace no tener ninguna duda, pero en ese top 3, el segundo sería sin duda Toni Kroos. Sí, yo estoy contigo. Y luego el cuarto... Para mí Vinicius o Vinicius. Más o menos por ahí podría andar. Yo creo que los que mejor rendimiento general han tenido, por ahí te lo diría. Te quería preguntar, ¿cómo va el curro, macho? Esta temporada, ya segunda temporada, ya de vuelta a la normalidad. El año pasado ya tuviste splashes y tal. ¿Quién es algo que más has tenido en las entrevistas? ¿Ha cambiado la vida o no ha cambiado la vida respecto a lo que estaba yo? No, no, no. Yo diría que está parecida la cosa. Está parecida. Mira, aquí hay una serie de... Aquí hay una serie de futbolistas que levantan la mano, salen a hablar y hacen una labor que hay que contarse a la gente, que no es fácil. Porque cuando acaba un partido y las cosas van de cara, bueno, pues a todo el mundo no. No, pero a la mayoría de los futbolistas les puede parecer lógico y les apetece salir a hablar. Pero cuando las cosas vienen mal dadas, hay que poner el pecho y hay que salir a dar explicaciones, ¿no? Yo, a ver, siempre tengo a Carlo Ancelotti. Los técnicos están obligados a salir. Carlo Ancelotti es un maestro de la comunicación. Sí, sí, la verdad es que sí. Perdona. Dale, dale. Es que me está picando. ¿Me ha traído algo en la garganta? Vas a tener que volver al foniatra, ¿eh? Con esto... A ver. No, es que el nene... El nene te pega en todo de las guarderías. ¿Eso me ha contado algún padre que tengo también en la órbita? Todo, macho. Ya ando todo el día con la garganta. A ver, voy a intentar hablar lentito. Bueno, Carletto. Carletto no rehúye... Es que es un tipo que me gusta mucho porque no rehúye una sola pregunta. O sea, le preguntes por fútbol, por el empedrado, por cosas que pasan fuera, que pueden ser polémicas, tal. El tipo te desactiva la bomba con una tranquilidad, una educación y una puesta en escena que es alucinante. O sea, es el típico tío perfecto para ponerlo ahí y que represente al Real Madrid. Además, últimamente me está gustando algo mucho de Carletto. Es un discurso con la Vinicius. Sí, eso es lo que te iba a decir, tío. Con el tema Vinicius, que siempre estamos diciendo, hay que defender a Vini, hay que intentar apoyarle. Le están pegando palos desde todos los estratos, ¿no? Aquí ha cogido la bandera Carletto y ha dicho yo voy a defender a mi futbolista, voy a defender a Vinicius y luego tengo que decir que también se han hecho algunos vídeos en Real Madrid Televisión con compilación de los palos que le pegan a Vinicius, con lo cual... Están poniendo las pilas. Digamos que el club por su lado lo enseña en imágenes y Carletto lo está verbalizando, ¿no? Ahora solo me falta un puntito más de cuando le peguen un palo en el terreno del juego, vayan todos en manada. No hace falta que seamos el Barça de Guardiola aquel, que parece que aquí podemos... Pero eso y esto prefiero ser el Barça de Guardiola. Sí, sí. A la hora de defender a un compañero, pero vamos, ni lo dudes. Ni lo dudes. Y Vinicius necesita, por supuesto, que los veteranos le aconsejen como hacen y los que estamos en la órbita Real Madrid lo sabemos. Oye, intenta pasar del ruido exterior, que no te distraigan con tal. Porque ese es el típico consejo que te dará un veterano sabiendo que el otro te va a caer, ¿no? Pero al mismo tiempo... Claro, y además... Exacto. Y además necesitas dar una sensación de cerrar filas en torno a él, ¿no? Y los compañeros yo creo que lo tienen que hacer sobre el terreno del juego. Igual que hizo Vinny el otro día cuando le pegan el palo a Rodrigo y va Vinicius y levanta el dedito. ¡Ole, Vinicius! ¡Qué bien hecho, Vinicius! Mira, hablándome, me decías. ¿Quién sale y quién no? Pues mira, a Vinicius, desde que tú te has ido, cuesta verle el pelo por las zonas flas. Antes era siempre, ¿te acuerdas? Sí. Yo tengo una teoría, ¿eh? Más allá de que, bueno, al final, pues igual ahora a Madrid tampoco le interesa o al propio Vinny, que tiene un equipo de comunicación que le lleva excelente, igual no le interesa ponerse tanto bajo el foco. Pero hay otra teoría. Es que te he preguntado de Modric o Benzema. Yo estuve poco, en realidad, porque estuve dos años en la tele, pero con zonas mixtas flas. Estuve, pues, siete meses o así. Y yo, por la zona nuestra, hay futbolistas que no los vi directamente. Modric, Benzema, especialmente eso. Se me ocurre un cross me vino un día, por ejemplo, Casemiro Solier y Vinny venía siempre. El pobre Fede, siempre. Rodrigo siempre. El único con estatus de estrella rutilante, top mundial, que pasa y pasaba siempre, no solo con el proveedor local, ¿vale? O sea, no es la razón de la vida, sino con interes internacionales. Es Courtois, macho. O sea, ya tiene que haber un punto que a Courtois le encanta también, porque como se escaquean otros, él está en el estatus de estrellón de decirle a Carlos o a Camilo que vayan los niños. Pero Courtois... Totalmente, macho. Mira, o sea, a Modric y a Benzema es imposible verlos por una flash interview. Yo desde luego... Yo desde luego... No, esto sigue igual. No les he entrevistado. Tibu Courtois, en cambio, llueva, nieve, truene, haga sol de 50 grados, da igual. Ahí está Tibu Courtois, que es un tipo que sale en las buenas y en las malas. Esto te lo hilo porque hace poquito hubo un debate de si había rajado demasiado y tal, y había sido demasiado autocrítico. Nuestro amigo Quillo le dio ese diablo, por ejemplo. Quillo le dio, ¿no? Pues yo alucino porque, lo primero, de todo lo que dijo estoy seguro de que nadie le quitaría una coma. Nadie. Aficionado del Madrid, no aficionado del Madrid, me da igual. Compañeros, es que nadie le quitaría una coma. Pero luego hay que ponerse en el lugar de un futbolista que sale siempre, gane o pierda el equipo, a poner la cara. Y eso no es fácil. Hay algunos que solo salen en las buenas, otros que directamente nunca salen y otros que salen en las buenas y en las malas y que manejan el discurso que es algo muy, muy importante. Como bien sabemos, los youtubers, los periodistas, los comunicadores en general. La batalla del relato es importantísima. Y Bu Curtoa es un bastión en el Real Madrid, con lo cual, todos mis aplausos. Otro que nunca falta, Rodrigo. Rodrigo es un chaval, además, muy calmado, muy equilibrado, piensa en las cosas antes de decirla, no se mete en líos, deja titulares, o sea, lo tiene todo. Es un compendio muy bueno. No se le ha subido nada a la cabeza. Te lo puedo decir, Iñaki es un chaval con los pies en la tierra. Espectacular. O sea, qué bien, qué buen entorno tiene que tener este chico, Iñaki. Y a mi tío, desde el principio, yo a Rodrigo nunca lo llegué a tener, pero sí que lo veía siempre por ahí, pero al final, pues se daba que elegía otro, yo lo de fuera. Yo cuando, pero sí me veía las entrevistas, o lo escuchaba, me ponía un poco a la tal, parece un tipo, desde que llega aquí con 18 años, como si lo hubieran programado para decir, pero hasta un punto, para doyla, o sea, Vinicius es mucho más espontáneo, mucho más, este parecía un tío, pero no que, pero no, es que no lo entienda más la gente, no que responde de carrilla como Valverde, porque Valverde le queremos mucho, pero vamos, o sea, a mí me dan a Valverde con una entrevista flash, y si puedo coger a otro, cojo a otro, porque, porque, que hace bien Valverde, no decir nada, pero también haré yo en no cogerlo, porque es que Valverde es, el equipo, lo importante, mis goles siempre me hacen ilusión, tal, y me parece el espectro del Rodrigo es un punto en el cual, es ese discurso, pero siempre diciendo algo, pero nunca llegando al punto de fricción, me parecía programar un laboratorio para despacharlo bien, o sea, he flipado desde el principio con ese chico. Es de lo mejor, de lo mejor que he visto, de verdad, en cinco años haciendo flash y mucho más entrevistando en zonas mixtas a un montón de jugadores, y por ejemplo, Vinny, yo Vinny, estoy en la línea como tú, hasta hace un año y medio, hasta que rompen en crack, no, hasta que rompen en crack, no, porque al principio de la temporada ya rompen en crack, la temporada pasada, los tres o cuatro primeros meses empieza a salir mucho y coincide con el momento en el que empiezan a llover los palos, empiezan un poco episodios racistas ya como el del Camp Nou del padre con el hijo que seguimos buscando y que no han encontrado. Recordemos que fue la temporada pasada. Claro, claro, que a ese señor y a su hijo, bueno, pobre hijo, iba de la mano del señor, pero quiero decir, a ese todavía no lo han encontrado y mira que lo tienen fácil con la cara que está claramente bajas a la primera fila a increpar a Vinicius, no lo han encontrado, qué mala suerte. Pero quiero decirte, a partir de ese momento yo creo que se resguarda, se cuida un poco a Vinicius, yo creo que lo lógico sería entender que cualquier cosa que dijera puede ser sacada de contexto y si ya le sumamos todo lo que le rodea a la figura de Vinicius ahora mismo, imagínate el infierno por el que tendría que pasar el chaval y a mí me da la impresión de que hay protección ahí, se quiere proteger al jugador. Entonces, por ejemplo, ahora está siendo difícil verle. ¿A quién te he dicho? ¿Sabes a quién veía mucho? a Casemiro antes. Casemiro era de los que salía, tú también le habrás entrevistado un montón de veces. Sí, yo tenía a Casemiro. Claro, se nos marchó Casemiro. Por cierto, tuve la oportunidad de entrevistarlo justo antes, en el media day antes de la final de la Champions. Ah. El tío, macho, estuvo encantador, se paró con prácticamente todos los medios de comunicación, tanto los de Flash Interview como las radios, se hizo fotos con todos nosotros, estuvimos charlando en plan distendidamente, echándonos unas risas y el tipo como que de alguna manera se había quitado la barrera que separa prensa y jugador. La verdad es que estuvo delicioso y luego me dio pena. Si hubiera estado una imagen para que... Sí, me suena algo. Sí, sí, me hubiera dado pena igual que quiero decir aunque no hubiera tenido esa charla porque es un tipo al que le tengo un importante aprecio pero que, no sé, cuando a veces te dejan ver cómo son, de verdad, te llegan más, ¿no? Como que te impactan más, ¿no? Clacs, clacs, te calabas. Claro, que luego hay que estar en nuestro sitio para no dejarnos influenciar por eso cuando damos una crítica deportiva, obviamente. Nachito, 28 minutos que se van pasados volando, ¿eh? Imagínate, yo salvo el momento este del carraspeo, ¿eh? Madre mía, cómo esto ha sido. Lo he pasado mal durante un momento pero el resto ha sido espectacular, ángulo, espectacular. Oye, qué cabrón, que te vas para catar, tío, ¿cómo has conseguido el trique? ¿Se puede contar? Sí, coño, entre Dave, entre Bill, Estados Unidos, bueno, me conociste tú, también una compañía y Estadio 90 de Puerto Rico y Metro Puerto Rico. Al final, en dos plazas vamos a torear y con las dos plazas pues ya hemos apuntado todo, la acreditación en un lado, uno va a pagar el billete, otro va a dar un poquito de dinero con mis gastos, el otro, pues bueno, un poco va a sobrar incluso, tiene pinta para las navidades, otro poco para poder comer allí los veintipico, treinta días. Oye, pero ¿cómo va a ser el micro entonces? ¿En el capuchón Bain y aquí abajo los puertorriqueños? No, ¿en el cubilete? Cosas separadas, evidentemente, mucho color, mucho tal, por ahí, dentro de los estadios, no sé exactamente lo que estaré haciendo, pero bueno, habrá un micro y un polo incluso para cada momento, pero bueno, muchas ganas, macho, ya te contaré a la vuelta. Qué grande, qué grande Iñaki, tío, pásalo muy bien, disfruta por allí y nada, y sobre todo, si formáis un grupo, los trece de Catar, yo te dejo ahí la idea, pues no la liéis demasiado, que quiero teneros a todos de vuelta. Eso es un buen consejo, todos los consejos sobre Catar, quiero, todos los deseos, quiero que sean, pásatelo muy bien, disfruta la experiencia, que se viene el trabajo y vuelven todos, esa es la gran cosa final. Nacho, muchas gracias, no vuelve, ya sabes que hay que despedir el vídeo. Y a todos vosotros, bueno, pues mil gracias de estar aquí con todos vosotros, espero que os haya encantado tener aquí a un estándar del madridismo, la felicidad y el buen rollo como es Nacho Peña charlando de fútbol. Gracias y hasta el siguiente vídeo. Adiós.